Camionetas sumamente interesantes. Camionetas que no se ven todos los días porque solamente las personas que pueden pagarlas o también personas muy conocedoras la tienen. Modelos de camionetas que muchas personas en este canal no dudarían ni un segundo en si es que le ofrecen probar alguno de estos. Ya que o son muy costosos o son simplemente muy pocas las unidades que se venden en América Latina y que son sumamente poco populares porque las personas le tienen miedo a comprarlas. Consideran que tal vez sean muy complejos de mantener, muy costosos de comprar o inclusive también de hacerle sus mantenimientos. Pero a pesar de todos estos puntos en contra, estas camionetas no dejan de ser interesantes y cuando menos muy, muy geniales. Es por esto que a continuación déjame presentarte 7 camionetas muy especiales. Número 7. Lexus UX. Si alguna vez pensaste que las pequeñas camionetas citadinas no podían ser lujosas porque simplemente eran muy baratas o también estaban hechas para un gran público en general. Pues la Lexus UX venía a cambiarte toda esta idea. Es una pequeña camioneta citadina, sí pero muy, muy bonita por fuera y además también con todos aquellos detalles que solamente Lexus te puede ofrecer. Materiales de muy buena calidad, tanto en el interior como en el exterior. Sistema de infoentretenimiento de última generación. Todo esto agregado también a los mejores sistemas de seguridad y por supuesto aquella confianza que solamente Lexus te puede ofrecer. La Lexus UX entra a competir en un segmento muy popular de camionetas pequeñas hechas para la ciudad, hechas para la cotidianidad del día a día. Pero esta marca especializada en fabricar autos de lujo filial de Toyota quiere llevar este segmento un nivel más arriba ofreciendo mucho lujo, tecnología y seguridad. Y es que esto es lo que faltaba en este segmento. Un auto para las personas que podían pagar una buena camioneta pequeña citadina, buena, llena de tecnología y además también muy bonita por fuera. Esta camioneta por supuesto que no es nada barata pero también considero que vale todo lo que cuesta. Y en mi opinión por ahora la reina del segmento de las camionetas pequeñas de lujo. Lexus UX. Sin duda algunas un auto genial. Número 6. Maserati Levante. Lo interesante con este modelo es que Maserati fue una de las primeras marcas de lujo de alta gama se podría decir que presentó una camioneta SUV. Así como lo escuchas fue una de las primeras marcas italianas de autos deportivos especializados en hacer una camioneta todoterreno para las grandes masas. Por supuesto este no es un auto barato pero también es un auto bastante cómodo, bastante espacioso con muy buenos acabados interiores y exteriores. Todo aquel diseño clásico de Maserati y además también muchos caballos de fuerza en sus geniales motores. La Maserati Levante es un auto, una camioneta que trata de pasar desapercibida en la cotidianidad del día a día pero por supuesto que no lo puede hacer. Los conocedores muchas veces voltean a ver esta genial camioneta porque es muy distintiva en su parte delantera. Además también los clientes que la caracterizan están por todo el auto. Muy buena tecnología de infoentretenimiento pero más allá de eso sus materiales interiores son de primera calidad. Sus asientos de cuero real y además también su indudable deportivismo hacen que esta camioneta realmente reluzca aunque no lo quiera. Es un auto italiano deportivo pero a la vez también muy cómodo y de uso cotidiano. Para los conocedores sin duda alguna es una obra de arte sobre cuatro llantas y para las personas que pueden pagarlo sin duda alguna también un sueño hecho realidad. Una camioneta de esta marca para poder por fin utilizarla todos los días. Maserati Levante. Número 5. Audi Q8 RS. Si ya considerabas la Audi Q8 una camioneta especial déjame decirte que te quedaste corto ya que existe una versión aún más deportiva con aún más caballos de fuerza. La Audi Q8 es lo más parecido a la Lamborghini Urus que ofrece Audi ya que ambos comparten la misma plataforma. Pero la versión RS de la Audi Q8 es una versión más deportiva con mayor cabello de fuerza además también con una mejor aerodinámica tanto en su parte delantera como trasera. Las inserciones deportivas en la parte interior de esta camioneta también hacen relucir toda su estirpe deportiva. Y por supuesto también se vea muy simple vista que esta es una camioneta sumamente especial. Ya la Audi Q8 es un auto sumamente interesante y realmente un tema de conversación. Pero la Audi Q8 lleva el nivel un poco más arriba dando mucho más deportivismo y además también mucho lujo en la parte interior más que su versión normal. Por supuesto este es una camioneta bastante, bastante costosa presentada hace no mucho tiempo pero también considero que vale mucho la pena. Una camioneta realmente interesante, muy, muy especial. Audi Q8 Número 4 Jeep Gladiator Si bien esta camioneta americana no llega a todas partes de América Latina sin duda alguna se es apreciada por muchísimas personas fanáticas de la marca, fanáticas de este modelo. La Jeep Gladiator es la primera camioneta pick-up que la marca americana se dedica a producir a lo largo de todo el mundo. Es una camioneta muy versátil, dicen las personas propietarias de uno de estos modelos, muy capaz de cargar mucho peso en la parte trasera de su habitáculo. Y aún así seguir sin mayores inconvenientes tanto fuera del terreno como por la carretera en viajes largos. Este auto ha demostrado muchas veces ser bastante capaz y llenar las expectativas que la marca americana tenía al momento de su diseño y además también posterior fabricación. Ya que muchas personas alrededor del mundo eran realmente fanáticos de la marca pero no podían comprarse uno de estos modelos porque necesitaban una camioneta pick-up. Y entonces la Jeep Gladiator llegó a llenar ese hueco que hace tantos años las personas realmente necesitaban que se llene. En su parte interior también es una camioneta sumamente interesante, acorde con la tecnología de hoy en día tanto en seguridad como en infoentretenimiento. Pero salen a relucir los materiales extremadamente resistentes. Estos están hechos diseñados específicamente para los viajes largos y para el maltrato constante y cotidiano. Y es por esto que aquí delicadeza y mayores lujos no vas a encontrar sino más bien mucha utilidad, resistencia para poder desarrollarse en el ámbito para lo que fue diseñada. El todoterreno, los viajes largos y el trabajo arduo. Jeep Gladiator, una de las camionetas pick-up más interesantes y además también más llamativas que existen en la actualidad. Número 3. Land Rover Defender. Esta camioneta fue producida por largo tiempo por la empresa inglesa Land Rover pero fue descontinuada hace ya más de una década. Pero hace no mucho tiempo, inclusive menos de un año, el Land Rover decidió traerla de vuelta y volverla a fabricar en sus versiones más modernas, más arriesgadas. Y conseguimos, en lo que es, en mi opinión, una de las mejores camionetas todoterreno de lujo que podemos conseguir al día de hoy. Tal vez no tanto en América Latina pero sí en Europa. La Land Rover Defender trata, en la medida de lo posible, de conservar las líneas clásicas de su primera generación. Pero agregando las nuevas líneas un poco más frescas, además también toda la tecnología de iluminación y de seguridad que puedes encontrar en el mercado actual. Por dentro también, y muy al estilo del Land Rover, vas a encontrar un habitáculo bastante lujoso, pero sobre todo también bastante funcional, útil para los viajes. Esta es una camioneta 4x4, especialista para todoterreno en su esencia, pero también muy cómoda para utilizar en las ciudades, en el transporte cotidiano, en el transporte diario. Este es un auto bastante cómodo, indican sus propietarios, un auto que no salta tanto en las imperfecciones de la pista gracias a su suspensión completamente programable. Y es por esto que gracias a su tecnología, a su nuevo diseño que trata de respetar sus orígenes y además también a todo lo que representa para las personas fanáticas de esta marca, La Land Rover Defender es una de las camionetas, para mí, más especiales de esta última década. Número 2. Tesla Modelo X Considerado por muchísimas personas, muchos fanáticos de la movilidad sostenible eléctrica, el auto es la movilidad perfecta de esta época. Este es un modelo 100% eléctrico con toda la tecnología que Tesla puede ofrecer. Sus puertas se abren solas, absolutamente todas. Puedes cargar este auto en donde sea, además también estacionarlo y conducirse prácticamente solo a lo largo de toda la carretera. El Tesla Modelo X se ha vuelto rápidamente el modelo icónico de esta marca americana especialista en autos eléctricos. No es un auto lujoso, sin duda alguna, es un auto especial, es un auto lleno de tecnología, modernidad, es un auto costoso especialmente para América Latina. Pero hay muchísimas personas que pagarían y volverían a pagar muchísimo dinero por este auto, considerándolo uno de los mejores de toda su generación. 100% eléctrico, ecoamigable, muy lleno de tecnología, seguridad y sobre todo muy divertido. Es por esto que muchas personas indican que el Tesla Modelo X es la camioneta, el vehículo en general perfecto en esta última época. Tesla Modelo X Número 1. Alfa Romeo Stelvio Tal vez esta no sea la camioneta más importante de su generación, ni tampoco la que marca tendencia, un antes o un después. Pero su diseño exterior la hace una camioneta sin duda alguna sumamente interesante. Un tema de conversación, una camioneta italiana por la sangre que representa muchísimas cosas. No es fácil ver una de estas especialmente en América Latina, ya que sus unidades son muy pocas. Además también las personas que se arriesgan a comprar un auto italiano de estas características también son pocas. Pero quien tiene suerte de ver una de estas modelos en las calles, sin duda alguna se ha quedado más que impresionado por la belleza tanto exterior como interior de este auto. Materiales de primera calidad a donde tus ojos y manos lleguen dentro de su habitáculo. Muy buena tecnología de infoentretenimiento, seguridad y un motor que representa muchísimas emociones, tanto para el conductor como para los ocupantes. Una camioneta italiana que representa muchísimas cosas, pero sobre todo muy buena calidad, una longevidad comprobada, además también un gran linaje deportivo en una camioneta. Y es por esto que en mi opinión la Alfa Romeo Stelvio, muy fiel a su estilo, me parece una de las camionetas más sorprendentes de este último tiempo. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy, muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao.